El presidente de la República de Paraguay, Horacio Cártez Jara, recibió esta mañana en una ceremonia oficial a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, en el Palacio de los López. El mandatario mexicano llegó a esta nación la noche del miércoles para realizar una visita oficial a invitación del presidente de ese país sudamericano. Participan en este viaje los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal, el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y de Yucatán, Rolando Zapata Bello. Este jueves los mandatarios de México y de Paraguay sostendrán un encuentro con sus respectivas comitivas para evaluar el estado actual de la relación y atestiguarán la firma de nuevos instrumentos que fortalecerán el marco jurídico bilateral.